mi querida Gaby, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Momentum. Hola Alberto, muchas gracias por por la invitación, ando un poquito afónica, ustedes disculparán. No te preocupes, ya, ahora sí que es una característica de estos días de Omicron y de las variantes cepas de este COVID, de la COVID-19. Tú investigaste en dos mil diecisiete, fuiste yo que me atreví a decir la primera y casi la única, que denunció que lo que ocurría ahí, en lo que se presentaba mediáticamente en redes sociales como un paraíso, en realidad era un infierno. Cuéntanos de qué se trata este, qué pasaba allí, en este refugio, que no era refugio, en esta, pues, zona de maltrato para los animales en el sur de Ciudad de México, y por qué es importante plantearlo de esta manera, porque no nada más se queda en algo que existía allí, en el Ajusco, sino que trascendía inclusive a la socialitez del mundo mundial, como se dice ahora. Cuéntanos, Gaby. Así es, Alberto. Black Tower White Tiger se funda en dos mil catorce, sin embargo, cuando yo fui a explorar el terreno, que justamente es en la zona boscosa, a pie de cartera, pero en la zona boscosa del Ajusco, los vecinos decían que ellos recuerdan haber escuchado los rugidos de felinos grandes desde muchísimo tiempo antes, años antes. Entonces, aunque se constituyó oficialmente en dos mil catorce, desde antes ya tenían felinos. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, muchas veces dicen que para esconder algo, la mejor forma es hacerlo a la vista de todos, ¿no? Y creo que Black Jaguar White Tiger es un claro ejemplo de eso, porque esta persona que es su fundador, Eduardo Serio, nunca escondió que tenía este predio, nunca escondió, al contrario, presumía que tenía cientos de felinos, Katy Perry, Paris Hilton, Lewis Hamilton, este, Monserrado Oliver, las hijas de expresidentes como Ana Emilia Salinas, hija de Carlos Zelens de Gortari, o las hijas de Peña Nieto, cuando aún era presidente, esta Paulina y Nicole iban. Entonces, era como un safari parasocialites, ¿no? Que Eduardo Serio explotaba para sus cuentas de redes sociales, y ustedes dirán, ¿y qué ganaba con sus cuentas de redes sociales? Donativos, básicamente donativos. Oficialmente recibía más de un millón de dólares al año por donativos en Estados Unidos, porque también estaba constituido en Estados Unidos, y en Estados Unidos es obligatorio que todas las organizaciones sociales que reciben donativos, declaren en un formato que se llama 990, y entonces ahí declaraba todos los donativos, pero no eran todos sus ingresos. Aparte, se beneficiaba de este mundo de socialites y de celebrities, con marcas de lujo, como Swarovski, como Humboldt, de las que no sabemos cuánto dinero podría obtener. Entonces, si vamos sumando a esto, aparte hacía campañas de crowdfunding, a cada rato, este, vendía los accesos en miles de pesos para el santuario, entonces, supo entramar toda una red comercial y de donativos alrededor de la explotación de felinos, que ahora estamos viendo las condiciones en las que lo tenían, los tenían. Y es muy lamentable que hayamos tenido que llegar hasta aquí, porque sí había llamadas de atención, sobre todo del exterior, son las que yo ubico, de organizaciones que decían, ¿qué está haciendo este tipo? ¿No? Pero parecía, en México parecía intocable, algo que hubiera encendido todas las alertas rojas en la mayor parte del mundo, en México incluso se aplaudía, y eso me parece muy, muy grave, porque Black Jaguar White Tiger no se explicaría sin el permiso y la anuencia y la complicidad, por lo menos de omisión, por parte de Samar Nadia y Profepa. Estamos hablando de un personaje que, de altos vuelos, o al menos de algo, que presumía relaciones políticas de ese nivel, no solamente con las socialites, como las Kardashian, como tú mencionas, sino pues las hijas de expresidentes y políticos, y son las que se sabe. Bueno, se conoce algo más de este personaje, alguna protección, entendería que no pudo haber montado, como tú bien dices, este refugio, entre comillas, sin que hubiera por lo menos algún conocimiento, pensemos, por ejemplo, en autoridades de Ciudad de México, que deben de otorgar un permiso, por ejemplo, para que existe ese tipo de fauna allí, en un lugar, pues que en una u otra, que sí es un bosque, sí, pero van familias, y es un lugar, pues bien, tiene otra vocación. Sí, no es una zona aislada, o sea, está a pie de carretera, y alrededor hay gente viviendo, hay vecinos, este, claro, hay cosas que yo no pude corroborar, pero que me decían que alguna vez si se había salido algún gato, o sea, un gato, me refiero a un gran felino, pues, este, no lo puedo corroborar, pero sí existían, o sea, sí existía esta versión, que alguna vez se les había perdido un felino. Entonces, imagínate el riesgo que eso implica, ¿no? Este, estos permisos en particular sí son federales, aunque no excuso que las autoridades locales debieron de por lo menos haberle echado un ojo, si estos, este tipo de permisos sí son federales. Lo que yo creo que es muy preocupante, Alberto, es que organizaciones dedicadas al medio ambiente, que de ninguna forma quiero decir que los ambientalistas sean los malos, los villanos de la película, para nada. Yo, yo honestamente creo que la mayoría de las personas que se interesan por cuestiones de medio ambiente lo hacen de forma congruente, ¿no? Pero también puede haber mucha gente que se aprovecha, como es el caso de Eduardo Serio, y lo que realmente es preocupante es que habiendo cientos de organizaciones dedicadas al medio ambiente, no exista la supervisión por parte de las autoridades para visitar estos sitios y hacer un análisis si realmente están funcionando para lo que deberían. Te pongo un ejemplo, yo pregunté en transparencia a Profepa y Samarnat, como resultados de las visitas de inspección a Black Jaguar White Tiger, ninguno los había visitado, o sea, eran eran amiguis, ¿no? Y entonces, lejos de visitarlos, les mandaban animales sin siquiera corroborar el seguimiento. Otra cosa que Black Jaguar White Tiger nunca reportaba, estaban obligadas a hacer un informe anual, eran informes súper escuetos, y una cosa que nunca reportó fueron los decesos de animales, o sea, nunca vamos a saber, nunca vamos a saber cuántos animales fallecieron en Black Jaguar White Tiger, ni cuáles fueron las causas de sus decesos. Entonces, lo que me parece muy preocupante es que existan cientos de organizaciones que probablemente la mayoría actúan de buena fe y lo hacen de la forma mejor posible, pero no tenemos la certidumbre por parte de las autoridades de que se visiten y se inspeccionen. Es como si el tema de los animales fuera no prioritario, y entiendo que en un país como México con tantos problemas, esa pudiera ser una impresión, pero es completamente falso. O sea, tenemos la obligación también de proteger y procurar estos animales, porque de entrada, esta organización Black Jaguar White Tiger salió a raíz de una ley que se aprobó para retirar los animales de circos y espectáculos, pero a los que nunca se le pensó a esta ley, ¿a dónde los iban a mandar? ¿No? Entonces, como que se pensó al revés, y ahorita estamos viendo las consecuencias, este maltrato y sufrimiento animal se me hace de lo más aberrante. ¿Cuántos felinos se sabe que llegó a ver o hubo ahora que se intervino con la profepa? ¿Tienes el dato, Gabi? Eduardo Sario llegó a decir que tenía 500 animales, 300 de ellos eran felinos. Eso llegó a decir. Pero la verdad es que a este nivel, pues, no se puede saber. Este, en el último reporte que yo vi de profepa, él reportaba 57. O sea, las cifras bailan por todos lados. Y un tema que es súper, súper preocupante, que me lo llegaron a decir ambientalistas extranjeros cuando hice esta investigación, es que era tan improbable que llegaba a ser casi imposible que esta fundación tuviera siempre tantos cachorros de león y tigre. Era imposible, porque generalmente la gente cuando tiene, se anima a tener un gran felino, se deshace de ellos o busca donerlos cuando ya son grandes y ya son muy difíciles de mantener, son muy caros, pero cuando son cachorros se les hace bonitos y los mantienen. Entonces, este este tipo, Eduardo Sario, siempre tenía decenas de cachorros. Eso era tan improbable que era imposible. Entonces, la explicación más lógica es que los reproducía. ¿Y por qué los reproducía? Pues porque los cachorros dan más likes, dan más celebrities y entonces mantenía el negocio a flote. Lo cual dirán, ¿y qué tiene eso? Malo, pues todo, porque son animales que no son domésticos, son de pauna y vida silvestre y no pertenecen a un lugar tan cerrado que aparte él le llamaba santuario. Oficialmente ese término no existe en la legislatura mexicana e internacionalmente sí, pero para tener la distinción de santuario necesitas que te supervisen organizaciones internacionales y te lo den. Eduardo Sario jamás hizo eso porque obviamente tendría que abrir las puertas para que lo revisaran y jamás lo hizo. Pero si ustedes revisan, por ejemplo, los santuarios en Estados Unidos, que incluso tienen webcams en sus páginas de internet para que veas, son espacios completamente libres, súper amplios, por ejemplo, mientras que en Black Jaguar White Tiger había 10, 15, 20 leones en jaulas de 8 por 8. O sea, estaban para lo que necesita un león, eso es hacinamiento. Bueno, sí, claro, para cualquiera es un hacinamiento, estar en condiciones, sí. Finalmente, Gaby, ahora que ya se intercone una intervención por parte de las autoridades federales, profepa, ¿sabes tú cuáles son los siguientes pasos a seguir legalmente? ¿Qué procedería de una sanción si es que existe para este personaje que se dedicó a maltratar animales y a sacarle provecho del sufrimiento de estos peligros y de otros animales, Gaby? Estos animales que estén rescatando, ahorita los están estudiando veterinarios y van a buscarles un nuevo hogar, que nos regresan lo mismo, les van a buscar una nueva ubicación, pero el tema es que se les dé seguimiento. En cuanto a Eduardo Serio, pues en Ciudad de México el maltrato animal es de índole penal y existe ya la demanda por una asociación de tipo penal. Entonces, pues obviamente tendría que esclarecerse, pero Eduardo Serio podría estar enfrentando la cárcel. O sea, eso es completamente real porque aparte fue un acto continuado. Esto quiere decir que no sucedió una vez y ya, sino que pasó a lo largo del tiempo y no hay solamente una víctima. O sea, los videos que hemos visto en redes sociales, por lo menos son decenas. Y una vez que escarben en el predio, en la zona donde usaban de cementerio, o sea, no sabemos cuántos animales vayan a encontrar y tampoco sabemos si las autoridades vayan a hacer necropsia de todos ellos para saber las causas de muerte, pero es terrible. Incluso por salubridad. En México tú no puedes enterrar un animal en tu pato trasero, mucho menos cientos, temiendo lo peor, ¿no? Que vayan a ser varios. No, sí, la verdad que es un tema muy, muy, muy indignante el que tú investigaste desde 2017 y que, bueno, ahora se retoma, retomamos en pie de página gracias a tu trabajo, mi querida Gaby, y después de que se da a conocer nuestra intervención de la Comunidad Federal de Protección al Ambiente. Muchísimas gracias, Gaby. Al contrario, mil gracias a ustedes. Un abrazo, Alberto. Otro abrazo, hasta luego. Hasta luego. La Comunidad Federal de Protección al Ambiente. Gracias. Gracias. La Comunidad Federal de Protección al Ambiente.